270, en 270, 70, sirve que me dijiste ahí arriba 270, en 270, 270, en 270, 70 y abajo ese amigo 270, tengo cerquita para arrancarlo, que lindo elote, 260, ya tengo 42, 242, lo arranco, 242, 2, 242 y 5, 245 y 5 y se defiende el suelo, 245 y 8, 248, 8, 248 y 8, 248, en 248, 50, 250, 50, no estamos en el arranque, 250, en 250, dólares 52, 252, 252, 2, 252, 2, 252, en 252, dólares 252, 2 y 3, 253, 3, 2, 54, 4 de a 1 para todos, 255, 255 y 5 y 6, ahora 255, 255 y 5, 255 y 5, 256, 2, 56, 6, 6, 6, 6, 2, 56, 7, 2, 57, 2, 58, 2, 58, 2, 58, 2, 58, lo cierro, 2, 60, 2, 62, 2, 62, 2, 62 y 3, 2, 64, 2, 64, 4, 4, 4, 2, 64, en 265 y 5, y 5 y 5 y 5 y 5, 2, 65, 2, 65, 2, 66, 2, 66, en 266, 2, 66, en 266, 2, 66, 7, ahora 2, 67, 7, 8, 2, 68, 2, 70, en 270, en ninguna de los 2 es 270, 70, en 270, nos afuera, nos arriba es 272, 272, 272 en lindolote, 273, 3, 3, 3, 2, 73, 4, 4, 275 5, 7, 6, 6 276, 7, 277 277, 277 277, no va de las gradas 277, en 277 dólares les cabe plata 278, lo cierro 278, 80, en 280 dólares, 282 282, 282 282, 282, 282 285, 255, 255, no va arriba y no va afuera, 285 y 5 285, no va de arriba no va afuera, 288 lo cierro, 288, 8 288, 288, 288 90, gracias, en 290 dólares, 290, en 290 90, 90, 292 292, póngale 300 y se lo lleva, 292 en 292 dólares, 295 y 5, y 5 y 5, y 5, 296 296, de a 1 nos vamos 2966, en 296 o lo cierro, 296 6, 6, 6, 296 1, 7, 7, 297 297, 7, 7, 7, 297 el buen lote 297, 7, 8, 8, 8 298 3, 3, 300 dólares 300, no va de afuera no va de la grada 300, 301 301, 1, en 301 en 301 dólares, 301 arrancamos muy bajo por eso cabina 301, 1, en 301 le cabe plata lindo lote 302 302 302 en 302 dólares 302 que no, gracias no va de arriba no va de afuera 302 en 302 va mía 302 en 302 aquel amigo allá afuera no queda con lástima 302 que no lo dejó lo coloco y lo vendo uno más o menos y ya perdió un partido que no, gracias 302 que no lo dejaron lo coloqué y lo vendí que no y que no y que no y que no se fue 302 dólares que no lo dejaste lo coloqué y lo vendí fuerza está vendido tiene manga